El Tianguis Cultural 2.5, te invita a celebrar con nosotros el Día del Niño. Ven y disfruta de cuentacuentos, sorpresas y regalos. Contaremos con la presencia del mago al extreme ilusionista, él hace una vez, con dato lópez cuentacuentos, intercambio de juguetes por parte de Toy Toy, morusas de ciencia con sus experimentos científicos para niños, cosplayers y regalos de nuestros expositores. Te esperamos desde las 5 de la tarde. Estamos ubicados en la plaza 18 de marzo, junto a la estación Cristóbal de Oíate de la línea 2 del tren ligero. ¡No faltes!